Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad Somos la chuma inconsciente Incapaz de tener opinión 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 Somos lo mal hablado Lo mal pensado Lo mal vestido Lo mal portado Lo que queremos Librar al gato Que está encerrado Somos los rotos de mierda De piel morena y la cabeza negra Somos los resentidos Fumamos pito y nos gusta el vino Soy descendiente de los pelientos Huele cebollos a nuestro aliento Huele cebolla a nuestro aliento Lo reconozcimos como la gallampa Mira mi vientre como se levanta Soy descendiente de los populachos Mujer caliente y de hombres lachos Es por eso que ahora en la calle Haciendo desorden anda tanto guacho Somos a quienes nadie les hace justicia Vivo en un reino De impunidad y de avaricia Somos a quienes el futuro le robaron De mis hermanos Toda su sangre derramaron Soy de los poblacionales Habla chucha y no tengo modales Somos los huasos sureños Hablamos mal y tomamos pipeño Soy de los más marginales Aprendimos a nadar en los canales Poco con la tierra, poco con la calle Yo no me enfermo y nunca tomo antigripal Soy de los más ordinarios Caminamos deformando el diccionario Pulento, vacanza, ecuática y mortal Identidad territorial, tú no cachas Siempre yo escucho Que mi raza es la mala Que no nos merecemos nada Y que no reclamemos nada Y somos de quienes Se sustenta la riqueza El poder, la tentación De esta psicópata nobleza Soy la vulgar, cultura popular Canto canciones pronunciando muy mal Soy panfletaria, canción contestataria Porque la música oficial no acepta críticas sociales Soy panfletaria, canción contestataria La canción negra de puro sufrimiento Por este pueblo sin reconocimiento Por este pueblo sin reconocimiento La canción de calle, de micro y de mercado El ignorante feo siempre la miras Somos a quien le negaron la cultura Es por eso que yo ahora Te confongo a esta basura Somos a quienes Nadie les va a poder darle Es por eso que yo ahora Te confongo este desastre Nuestra versión No está en los diarios bien La tele pero la encuentras De mil colores Las paredes criminalizan Si te pones a pensar Somos delincuentes Pa' la cultura oficial Nuestra versión No está en los diarios Ni en la tele pero la encuentra De mil colores Las paredes criminalizan Si te pones a pensar Somos delincuentes Pa' la cultura oficial Ya habibi No hay voluntad para tenernos en el hoyo Sumergidos en la rabia y en el odio Pero tenemos fuerza y creatividad Pa' escapar y encontrar libertad No estamos solos Somos una sola voz Desde el Walmapu Hasta Burkina Paso la palestina Soy el chicano El africano El zapatista El terrorista El desplazado Soy yo No estamos solos No estamos solos Porque todo tiene mala voluntad Somos una sola voz No estamos solos No estamos solos No estamos solos La palestina No estamos solos La palestina El desplazado El desplazado Somos una sola voz Porque todo tiene mala voluntad No estamos solos Porque todo tiene mala voluntad Porque todo tiene mala voluntad Le cambié la letra Pero da lo mismo, ¿no? El desplazado El desplazado El desplazado